Fenomenal. Nuestra siguiente invitada, nuestra siguiente ponente es Claudia Giraldo. Hola. Que bueno, pues yo conocí a Claudia, pues no sé, Claudia, no sé si por, bueno, por common sense, ¿no? Yo creo que te conocí por otra faceta que ahora te preguntaré también. Sí, ahora igual podemos hacer un poco así también charla. Sí, genial, claro que sí. Por tu otra faceta, que eres una emprendedora nata, y cuando organicé el Tutelous Day, cuando estábamos organizándolo, me decía Caro, con ese acento que tiene, no sé si está por ahí, me ve, Caro, ¿estás por ahí, cabina, al fondo? Creo que debe estar ahí metiendo caña con lo de, en los talleres. Me decía, tenemos que traer a, tenemos que traer a mujeres emprendedoras de cripto. Y claro, yo decía, joder, es que es difícil, es difícil, a mí me encantaría que hubiera más, pero es complicado. Y como has dicho, lo de producto, ¿no? Que no somos tantos los que estamos haciendo productos. Totalmente, totalmente, somos muy pocos. Así que, que nada, vamos a darle un fuerte aplauso y bienvenida a Claudia, que no lo hemos hecho. Bueno, vengo en representación, vengo en representación de mis socios, y así también os cuento un poco cómo surge la idea. Somos Luciano Insúa, que es el CTO, yo soy la del medio, obvio, y Edu Forte. Tanto Edu como yo hemos sido emprendedores anteriormente. Edu empezó el movimiento del coworking en España y en Europa. De hecho, si buscáis Edu Forte, TED Talk, Coworking, hace 10 años, era de las pocas personas que hablaba de coworking. Entonces, bueno, Edu y yo tenemos una amistad de hace muchos años, cuando yo era freelance y me endigaba a mesas por los coworkings. Entonces, bueno, en pandemia, estábamos encerrados. Yo empecé a mirar esto de las cripto, tal, y hablando con Edu, porque, bueno, tenemos mucha amistad, pues, ¿estás invirtiendo en cripto? Sí, ¿no? ¿Estás invirtiendo en bolsa? Bueno, ¿qué te estás mirando, tal? Bueno, ETFs, fondos indexados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empezamos un poco a hablar de cómo podríamos invertir de la manera en que nosotros invertíamos en los mercados tradicionales, ¿no? Pues, bonos, ETFs, seguir un índice, ¿cómo podíamos hacerlo en el mundo de la cripto, no? ¿Por qué? Porque al final el mundo cripto es muy volátil y, como ya sabéis, hay que hacer mucho stock picking. Y para un inversor tradicional y de largo plazo, le tira mucho para atrás. ¿Párate un poquito? Porque yo creo que los chicos del micro... Sí, me estás buscando. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, genial. Bueno, entonces, ahí es como surge la idea. Y, bueno, como empezamos fue porque realmente nosotros hemos venido de invertir en mercados tradicionales. De hecho, Edu tiene un family office, Luciano ha hecho trading algorítmico. Creo que va a ser mejor que te cambies este. ¿Me quito esto? ¿Te lo desactivan? Vale. Vale, ¿ahora? Sí, mejor, mejor. Perdón. Nada, nada. Entonces, bueno, Edu también tiene un family office y hemos invertido en mercados tradicionales y, bueno, nos juntamos un día los tres a tomarnos un vino como colegas y dijimos, bueno, y si hacemos un... vamos a probar algo, ¿no? Hicimos un wallet en la Binance Smart Chain, pusimos 6.000 euros cada uno y dijimos, vamos a hacer un índice, a ver qué. Entonces, bueno, nos montamos un índice propio siguiendo unas metodologías que Edu, como lleva 10 años en el mercado financiero, sabía hacer un índice con unos cálculos y unos pesos. Y, bueno, pues creamos una wallet y emitimos dinero y vimos viendo cómo iba el índice. Compramos las 10 cripto de mayor capitalización de mercado y en cuestión de unos tres meses nos hicimos un 300%. Entonces, bueno, también hay que decir que nos acompañó el mercado, ¿no? Pero, bueno, que validamos un poco nuestra tesis de que la indexación también funcionaba en DeFi, ¿vale? Entonces, una vez que nos dimos cuenta de que funcionaba, dijimos, bueno, pues como nuestra wallet con nuestro Excel ha funcionado, porque esto era un Excel, lo vamos a tokenizar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que alguien entre en nuestra web o nuestra DAP y compre un índice de cripto? Entonces, lo que hicimos es crear un token que estaba colateralizado con las 10 cripto de mayor capitalización de mercado que en su momento, cuando lo creamos, en abril de 2021, eran estas las que teníamos, ¿no? Pues, aparte de Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Polmatic, Aave, Sushi, bueno, eran las que de Centraland, eran las que en aquel momento, pues, estaban más capitalizadas y en el top 10. Entonces, bueno, creamos un índice y nuestro objetivo era, por un lado, simplificar el hecho de invertir en cripto a largo plazo, indexarte, y bueno, pues ya dentro de un año miro a ver el token cómo va y estaba colateralizado. Entonces, esos assets eran tuyos. Si nosotros cerrábamos la DAP, tú seguías teniendo tus activos en tu wallet, en tu Metamask. Y, bueno, la idea era un poco, nos dimos cuenta de que era una forma más simple y más barata de que la gente pudiese invertir en cripto, ¿no? Entonces, bueno, esto es cómo configuramos el índice, con el claim de invertir en las 10 cripto en un solo token. Lo hicimos en principio en Ethereum con un ERC20, pero luego nos dimos cuenta que era muy caro, obviamente, porque además podías invertir en el token a partir de 5 dólares, por lo tanto, nos costaba 30 euros mintear uno de nuestros tokens. Entonces, bueno, lo pasamos a la red de Polygon, ¿vale? Y, bueno, esto era un poco por tipo de token cómo estaba distribuido el token en su momento, ¿no? Teníamos tokens de NFTs, tokens de DeFi, también como Sushi, etcétera, ¿no? ¿Cuáles eran las ventajas de nuestro token? Pues, tenías menos costes, ¿vale? Porque en una única transacción adquieres todos los tokens subyacentes. Mucho menos trabajo porque nosotros, por ti, hacemos la selección de esos tokens y nos encargamos de rebalancearlo. Por lo tanto, no tienes que hacerlo. Tú compras el token y te olvidas porque estás indexado. Y menos riesgo, ¿no? Porque al final, bueno, no te expones cuando no sé si... Es que son conceptos financieros un poco complicados igual, ¿no? No sé si todo el mundo está familiarizado. Vamos a ver, tú dale, tú dale. Pero bueno, al final tú cuando compras un índice es... Los tutelianos son muy listos. Claro, ¿no? Cuando compras un índice es... Yo de las tecnológicas, no sé si lo va a petar Apple o Tesla, pues me compro un índice que incluye las 10 compañías de mayor capitalización de un sector. Y esto es lo que es indexarse, ¿no? Y los ETFs que hay en bolsa siguen índices, ¿no? Pues de semiconductores, de coches eléctricos... Tú puedes hacer índices por temáticas. Y de hecho empezamos con el token de mayor capitalización, de las 10 cripto de mayor market cap, pero luego la idea era hacer uno de NFTs, uno de los top 10 DeFi, uno de los top 10 blockchains, por ejemplo. Que ahora, por ejemplo, con tanta blockchain, pues igual iba bien. Y bueno, un poco... Yo no soy la techie de la empresa, yo soy la de marketing, pero bueno, os intento explicar cómo lo hicimos. Bueno, al final nosotros creamos una DAP y nuestro token, que estaba hecho con token set, ¿vale? Iba a los DEX a buscar liquidez, compraba los tokens, los 10 tokens del índice, los rapeaba y te los devolvía a tu... En forma de token te los devolvía a tu wallet. Y cuando lo querías vender, redimir, hacía lo mismo. ¿Vale? Y como os he comentado, lo hacíamos en Polygon. Y bueno, también hay gente que lo compró en Ethereum porque metió más cantidad, como 5.000 euros, y prefería hacerlo en Ethereum, ¿no? Sí. Claudia, ¿hace cuánto? O sea, ¿cuánto tiempo de vida tiene este producto? Nosotros, mira... Pensando en si tenéis ya datos para poder calcular una rentabilidad anual o algo así. Claro, nosotros hemos hecho backtest. Porque claro, nosotros constituimos nuestra sociedad de la empresa el 27 de diciembre de 2021, es decir, no hace un año, y este token lo construimos en abril. De abril a junio validamos. Ahora te lo explico. Vale, vale. Cómo fue el proceso. Y bueno, los partners tecnológicos, tenemos tokensets para la tecnología del token, Polygon, y luego Transac porque pusimos un Fiat on Ramp en la web para quien quería fondear su billetera desde nuestra web podía hacerlo, ¿vale? Con Visa o con transferencia bancaria. ¿Tenéis que YC? No. Aquí no, porque en este momento era totalmente DeFi. O sea, nuestro proyecto... Ahora os voy a enseñar la iteración de nuestro proyecto. Porque nosotros hemos levantado una ronda, nos hemos dado cuenta de... Lanzamos este MVP, validamos que había mucho interés porque la gente nos contactaba, no hicimos cero marketing, cero nada, y capitalizamos el token. O sea, teníamos en un mes 50.000 euros, pero sin cero, nada. Junta de fondos de capital riesgo nos llamaba, o esto que estáis haciendo, gestores de patrimonio, esto que estáis haciendo para mis clientes, pues me mola porque conocen el concepto de índice y creo que para introducirles en el mundo de cripto les puede gustar, ¿no? Sobre todo el inversor tradicional, de largo plazo, etc. Entonces, bueno, como vimos que el token había tenido una buena sensación, sobre todo en Twitter y en las comunidades online, ¿no? Hablamos incluso con Polygon, con el equipo de Polygon, hemos hablado con B2Me, con la gente de FTX, de Binance, que se han interesado mucho por lo que estábamos haciendo, tanto para listarlo ellos como un producto, ya no como un token, porque nosotros no tenemos token de compañía ni de gobernanza ni nada, pero como para listar un producto índice dentro de sus exchanges, ¿no? Entonces, bueno, vimos que, ah, bueno, pues esto mola, a la gente le mola, ¿no? Pues, ¿por qué no lo lanzamos al mercado? ¿Por qué? Ya lo ha explicado el chico de Dextools, que ahora no me acuerdo, pero el DeFi va creciendo de una manera muy exponencial. Es verdad que ahora estamos como en un poco un periodo, hubo un winter y ahora estamos un poco más planos. Tampoco sabemos hacia dónde va a llegar, porque ahora hay mucho institucional metiéndose y se está empezando a meter mucho más KYC y, bueno, al final lo que es DeFi, DeFi puro, yo creo que tampoco se va a quedar un poco en el underground, quizás, ¿no? En los first movers y toda esta gente, pero creo que al final, si queremos que el mainstream y la gente de la calle adopte DeFi, tenemos que flexibilizar un poco nuestras pilares, ¿no? Igual tenemos que hacer un KYC, porque no todo el mundo es responsable de sus 12 palabras clave. O sea, es un tema que cuando tú tienes 200 euros en tu wallet te da igual, pero cuando tienes un millón de euros, igual no te mola tanto que si pierdes la seed phrase, pues igual te quedas sin tus assets, ¿no? Entonces, bueno, no cabe duda de la evolución del tamaño de mercado y la capitalización del DeFi. Entonces, nosotros consideramos que seguimos todavía en los early days, que todavía queda muchísimo camino por recorrer, sobre todo con la comparativa de usuarios, ¿no? Yo creo que había, no hace muchos meses había 16 millones de wallets, que es muy poco, en realidad con todo el tamaño del mercado financiero o de internet en general, ¿no? Entonces, bueno, comparándolo con los usuarios que tienen los exchange centralizados u otras industrias, creemos que en dos años esto se puede multiplicar por 10, entonces va a haber una transferencia de valor de dinero fiat al DeFi muy grande y a cripto, por lo que hay muchas oportunidades para construir productos financieros, ya sean índices, ETFs, bonos, que ya existen en DeFi, pero hay mucho campo para construir producto financiero que al inversor tradicional le va a gustar. ¿Por qué? Porque ahora hay una imagen de Cryptobro, de pampear, de voy a ver qué token me hace un por mil, que esto no es saludable para la industria ni a largo plazo es viable. Entonces, tienen que haber cosas que nos aseguren invertir de una forma más, bueno, long term, buy and hold, con nosotros lo que hacemos es trasladar metodologías de inversión que existen en el mercado tradicional y que se ha comprobado durante más de 100 años que funcionan al mercado, a otro tipo de activo, que es un activo digital. Un poco, Claudia, también es el... No sé si es igual, corrígeme, pero estoy pensando en Indexa. Ahora, sí, de hecho la iteración va por ahí. Me callo. No, no, súper. El Indexa Capital, nosotros decimos en nuestro pitch de inversores, decimos que somos el Indexa Capital de cripto, de hecho estamos construyendo un funnel para captar leads de la misma manera que hace Indexa, que es que tú metes... Tengo esta edad, porque depende de la edad que tienes, tú inviertes con un horizonte de tiempo más largo, más corto. O sea, no es lo mismo una persona de 30 años que quiere invertir dinero y que en 20 años puede hacer o en 5 años quiere darle más chicha al tema que un tío que tiene 65 años ya está para jubilarse, quiere long y ya lo herederán mis hijos esto, ¿no? O sea, eso es el funnel de Indexa, funciona un poco así. Entonces, nosotros vamos a hacer algo... Estamos ya construyendo un funnel para captar leads de esta manera, ¿no? Pero ahora te explico el por qué. Entonces, bueno, también hemos pensado que por qué hay una oportunidad en el campo de cripto o de construir producto financiero en DeFi. Bueno, pues porque sobre todo hay toda la inestabilidad económica, la volatilidad, bueno, la inflación, muchas monedas inestables, sobre todo en Latinoamérica y en África, ¿no? Que un día te vale una barra de pan 100 pesos y al día siguiente 2.000. Mucha gente en Argentina se está refugiando en cripto, en sus ahorros. Y, bueno, también un aumento exponencial de la bancarización de mucha gente que se está familiarizando mucho en utilizar tokens en su día a día. Y sobre todo no hay que olvidar una cosa, ¿no? Que el futuro, hay un futuro de la economía que va a suceder en la blockchain. Porque hoy en día nosotros vamos a comprar cosas con euros, pero ya nuestros, bueno, nuestros hijos juegan al Roblox y juegan a cosas donde tienen una propia economía. Y cada vez más esa economía del Internet va a ir creciendo en forma de tokens y va a ser una economía... Yo creo que va a coexistir una economía biudiciaria, digamos, real con una economía que vivirá en Internet. Incluso tendremos dos trabajos nosotros. Ya tenemos dos trabajos muchos. También Miguel, como yo, que es hiperactivo. Entonces, bueno, hay trabajos que los cobramos en fiat y hay cosas que las cobro en cripto. Entonces, ¿por qué no hacer productos de ahorro e inversión en cripto, no? Bueno, un poco también el reason why de por qué al usuario le ha gustado o por qué hemos considerado que tenía un market... Había un market feed, ¿no? También, ¿por qué podía causar sensación? Pues porque la mayoría de la gente no tiene literalmente ni puta idea de dónde invertir, ¿no? No entiende nada. En realidad, muy poca gente entiende de qué va esto de cripto, más allá de que el precio del asset es X o Y. ¿Qué porcentaje compro de cada cripto? No lo sé. ¿Cuándo compro y vendo? Tampoco, ¿no? Y luego el FOMO, ¿no? El FOMO que existe de que me la estoy perdiendo, he entrado tarde, no lo sé, no tengo tiempo de seguir... Te entra mucha sobre información también y cuando invertes en cripto hay un montón que el parálisis por análisis no te da... Ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Y bueno, por eso hemos detectado estos pen users. Entonces, ¿qué hicimos? Salir al mercado, ¿no? Y lo hicimos todo nosotros desde el principio, desde luego hasta las fotos que podéis ver en la web porque, de hecho, mi CTO fue fotógrafo en otra vida, era fotógrafo del Zara y tenemos un set maravilloso. Y bueno, ahí hicimos las fotos, nos hicimos una DAP que, de hecho, está funcionando, podéis entrar y comprar el token y hicimos una ronda de financiación que cerramos el 30 de abril de este año por 560.000 euros donde nos entraron... Hicimos una ronda de dinero fiat donde nos entraron pues business angels tanto de banca. Nos sorprendió, porque tenemos VAs que vienen del mundo puramente tecnológico, gente que ha montado e-commerce en el pasado, hasta gente del mundo cripto, hasta gente de banca privada y abogados del mundo financiero. Entonces, tenemos un buen mix y tenemos un gestor de patrimonio, por lo tanto, también nos valida que realmente es algo que va teniendo una aceptación más al mercado. Entonces, bueno, también, bueno, esto es un poco parecido a lo del user. Hemos ido, después de la ronda nos pasó que empezamos a tener mucha más visibilidad y nos empezaron a contactar... Nuestro producto estaba dirigido al B2C, ¿vale? O sea, con un precio de entrada de lo que costaba el token, que eran como 5 dólares o algo así. Entonces, luego, a partir de la ronda donde mucha gente nos vio y, bueno, hacíamos roadshows también y cosas de estas, nos empezaron a contactar gente de family offices, wealth managers, gente de asesores financieros porque realmente veían que era un producto para que sus clientes lo compras para sus clientes. Para esto, digamos, un inversor de largo plazo tradicional que quiere iniciarse en cripto pero que no quiere estar haciendo stock picking que alguien lo haga por ellos. Entonces, bueno, al final nuestro inversor es más el primero que es un high net worth individual que es una persona con un patrimonio más o menos alto. Nuestro cliente medio tiene unos 45 años. En su portfolio cripto es menos del 5% y invierte más de 5.000 euros en cripto cada vez que entra. Y que quiere probar y no tomar mucho riesgo sino si tú le das un 15-20% anual está más que contento. No quiere hacerse un por 1.000 ni un 5.000 ni nada. O sea, lo único que quiere es que su dinero no pierda valor. Entonces, perdona, lo que ocurre es que es posible que si el índice, o sea, el token representa un índice de monedas las top 10 del mercado, claro, eso al final está sobrecolateralizado con esas monedas. Quiero decir, que en, por supuesto que a mí me gusta más este tipo de productos que un indexa porque tengo una versión de riesgo mucho más alta que el que lleva su dinero a indexa para sacarle un 8% nominal que se te queda en un 5 o 6. Pero, pero claro, no podéis asegurar como entre comillas que el, que... No os aseguramos nada. O sea, nosotros al final no es consejo de inversión entre comillas. No, no aseguramos nada. Nosotros, de hecho, tampoco te aseguran cuando tú inviertes en un, en bolsa o acciones o en un ETF tampoco te aseguran de que vayas a ganar un 8 o un 10 anual seguro, no. Lo que es la media de los últimos 10 años nos dice que si te indexas estarás en esta franja. Pero nadie sabe qué va a hacer mañana el mercado en el año que viene. Nadie lo sabe, aunque haya gente que se dedique a hacer predicciones. Es mentira, nadie tiene una bola de cristal porque luego viene un cualquier cosa y te... Pero bueno, al final, como todo en el mundo de la inversión yo creo que es diversificar y minimizar el riesgo y al final es generar alfa, ¿no? Que significa que es nuestra, en nuestra iteración, nuestro enfoque es alfa que es en mercados bajistas perder lo menos posible o perder menos que el mercado y en mercados alcistas sacarle el máximo beneficio a un mercado al alza, ¿no? Que esto es... ¿Utilizáis un hedge fund? ¿Utilizáis fiendas estables en algún momento para hacer rebalanceos? Exacto, de hecho, vamos a pasar directamente... Bueno, esto es la web anterior de la DAP que podíais conectar ahí arriba la app. Esto era la interfaz, ¿no? Tú podías invertir con token... con un token cualquiera e invertir en nuestro CSI, que era nuestro Common Sense Index y te salía en tu dashboard pues los tokens, los porcentajes y la cantidad que tenías, ¿no? Entonces, dicho esto, cuando nos vinieron todos los... Bueno, una demanda no esperada de gestores de patrimonio y todo esto, decidimos iterar y decidimos hacer... También nos pasó que los clientes que nos venían de alto patrimonio no querían invertir en DeFi, o sea, quieren invertir en cripto saltándose el exchange también, o sea, no pasamos y no pasa nada pero ellos al final cuando tú tienes una persona que te quiere meter 100.000 euros pues que lo tenga que hacer él con su wallet es muy complicado porque estás poniendo en riesgo mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, probamos un... hemos probado Metamask Institucional, un custodio, etcétera, pero no sé si lo has probado tú, pero tienen unos fees súper altos, o sea, ahora mismo Metamask Institucional te cobra 400 euros al mes por usuario, esto todavía está como, como digo, nosotros lo decimos que todo está como muy con cables, o sea, muy con... incluso el DeFi y Metamask, hablamos con Metamask Institucional directamente y ellos mismos era como que no sabían muy bien cómo hacer algunas cosas. Entonces, claro, viendo este panorama nosotros decidimos volver a centralizar, desarrollar unos productos centralizados, que es el nuevo InVP que estamos haciendo para en una siguiente fase tokenizar estos productos. Entonces, ya puedes comprar estrategias mediante tokens o NFTs, ¿vale? Que esto es muy interesante, que esto lo desarrollaremos en la próxima fase, ¿vale? Entonces, hemos que me de un poco la narrativa. Os lo explico todo esto para que veáis un poco a modo startup y producto como empiezas en A y Teras porque te das cuenta de que hay varias frenos que te das cuenta que salir al mercado con algo tan... a veces salir al mercado con algo tan innovador como es el DeFi, hay mucha barrera. Si no te quieres salir de nuestro grupito de gente que estamos con los tokens, o sea, si tú quieres hacer algo... De hecho, todas las DeFi que conozco que han tenido VC tipo RAND, han acabado convirtiéndose en una fintech o han acabado centralizando porque si no, no hay tamaño de mercado para lanzar nada. Sí que una herramienta como Dextool sí lo tiene, pero luego a nivel productos a día de hoy es muy complicado. Entonces, bueno, nosotros hemos cambiado la narrativa un poco para este inversor más tradicional de largo plazo y lo que les decimos es que les permitimos invertir en participar de la economía del futuro, que es lo que os he explicado antes, que dentro de unos años habrá dos economías, cuatro, cinco o diez años, esto tampoco lo sabemos, donde pasarán muchas cosas en Internet y habrá una economía paralela. Entonces, ¿por qué no exponerte ya a todo eso que va a pasar? Bueno, entonces, creamos productos que utilizan tecnologías y datos para facilitar la exposición en criptoactivos, con el objetivo de lograr una apreciación de tu capital en el largo plazo, que es lo que os he explicado antes del alfa. ¿Por qué en base a datos? Porque el primer toque lo hicimos nosotros con nuestra inteligencia y nuestras fórmulas, pero ahora ya hemos incorporado a gente que sabe de matemáticas y de trading, entonces tenemos un equipo que ha desarrollado unos indicadores y unos algoritmos que siguen unas señales para poder hacer un índice, hacer un producto más de trading de Bitcoin dólar. Entonces, bueno, ahora lo que hacemos sigue existiendo nuestro token descentralizado porque creemos que en algún momento eso igual también podemos llegar a rescatarlo, pero ahora lo que hacemos son porfolios cripto en base a datos para inversarlos a largo plazo, también tenemos un dashboard y es un poco lo de Indexa Capital, entonces tú al final entras en nuestra web y la idea es que dentro de muy poco tengamos unos filtros que tú pongas tu edad o que quieres invertir al mes, tu perfil de riesgo y nosotros te tiremos en qué porfolio tienes que invertir y dentro de este porfolio hay unos productos, por ejemplo, ahora Indexa Capital te tira un porfolio pero los productos que hay dentro son fondos que ya existen, fondos de pensiones, fondos de inversión, de lo que sea, o seguros o ETFs y ya te dice mira, te lo vamos a meter aquí que es esto, esto y esto, nosotros vamos a crear ese porfolio pero además estamos creando los productos que van dentro. Como por ejemplo, nuestros productos, hay uno que se llama Common Sense Smart Index que es una evolución del índice este que os he explicado, Common Sense Smart Bitcoin y el tercero que está mal, que esta imagen no es la correcta pero bueno, hay uno que es el Smart Bitcoin Hedge que es para cuando está en tendencia bajista. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora como si tú quieres entrar en nuestro porfolio donde hemos construido estos tres productos pues tienes un, te cobramos un management fee, un carry sobre el beneficio que tú obtienes, el performance que tú obtienes anual y bueno, lo estamos haciendo como por suscripciones. La idea es que esto es un MVP donde luego si tú por ejemplo entras en un porfolio podríamos llegar a tokenizar tu estrategia y tú podrías llegar a vender tu inversión en un mercado secundario, por ejemplo, ¿no? Con un NFT. O sea, esto sería como volver a, podríamos llegar a descentralizarlo de nuevo. Y bueno, os explico uno de los productos que es el Smart Index Hedge, ¿vale? Que es una, hemos rehecho el Smart Index, el índice principal que era, que ahora lo que hacemos es que hemos creado un índice que se expone a las top 13 criptos, ¿vale? Que bueno, lo que hace es que seleccionamos y rebalanceamos estas 13 criptos de manera, de una manera mucho más activa porque lo de antes era una gestión más pasiva. Esto es una gestión más activa en base a esto, ¿no? En base a datos que hace nuestro equipo, en base a unos indicadores y unas tendencias que seguimos, ¿no? Claudio, una pregunta. Con este nuevo, con esta V2 o con esta iteración, ¿estáis gestionando vosotros los tokens, el dinero, por decirlo así? Sí, exacto. Ya hemos pasado del modelo al metamás del usuario a vosotros. al final, al principio éramos DeFi 100%, por lo tanto, sí, lo que os comentaba, nosotros con la DAP, si mañana cerrábamos la empresa o la web, tú seguías teniendo tus activos en tu wallet porque estaba colateralizado. Nosotros lo único que hacíamos era crear el grab. Sí, sí, pasar por set. Exacto, para que estuviese en tu wallet. Ahora, de esta manera, lo estamos haciendo con todo legal, tenemos todo súper legal y todo, pero gestionando el capital, claro. Y nosotros lo llevamos a los exchanges, que os lo explico también, sino, bueno, veis, ahora como están las, tenemos stables, como ya ves, para cuando es lateral bajista, pues se mete más para arriba, ¿no? Y cuando es alcista, nos metemos más en coins que van a subir, ¿no? Y ahora estamos creando uno, que lo tenemos un poco en fábrica, que es de gemas, que es un token de hype total. Entonces, es un token que contiene una 10 cripto, que las estamos, lo estamos haciendo con unos chicos que tienen también inteligencia artificial para detectar criptos, tokens que van a subir un montón y, bueno, es como muy de riesgo, pero, bueno, si tú tienes un perfil de riesgo, pues te molará este producto. Y, nada, como os he contado, ya puedes entrar, hacerte un login, tienes un dashboard donde vas viendo tus performance y, nada, estos son los partners con los que ahora estamos trabajando porque, bueno, la parte de DeFi metamask, tokenset y todo y la parte que estamos ya desarrollando más para inversores de alto patrimonio, tenemos un, hablamos mucho con los chicos con FTX, de hecho, tenemos una relación muy estrecha con la persona que lo lleva aquí, con Binance, Kraken, porque estamos probando diferentes exchanges para ver un poco el tema de los fees. y luego también, bueno, cuans, la parte de algoritmo, etcétera, tenemos también algunos, tipo, tengo que hablar con Dextools porque es algo que necesitamos también y, nada, tenemos cuentas en BBVA y Revolut, o sea, que al final... ¿Y la custodia? Nosotros ahora lo estamos haciendo con contratos de cuentas en participación que es como, no es como un fondo pero es una manera que hay en el mundo de la inversión cerrada de hacerlo. Lo que pasa es que el next step es volver, es o bien obtener una licencia de fondo como indexa o bien también la opción de tokenizarlo y llevarlo otra vez al DeFi, pero es que todo esto lo tenemos que probar primero de una manera controlada porque es bastante dinero. Al final estamos haciendo unos backtest de dos años pero claro, como el mercado ha ido cambiando tanto y en los últimos meses está bastante plano, hemos tenido que hacer un poco de management más activo porque si no, no... Hombre, a diferencia, yo veo, no sé qué pensáis, pero yo veo un cambio en el target, en el usuario objetivo que queréis pillar del V1 al V2 muy grande desde el punto de vista de que en el V1 ibais a un usuario DeFi con su metamask y que entiende de tokens y voy a comprar el CSI con el Wrap Ether y bla, bla, bla y en este modelo que me parece que es mucho más escalable, claro, vais a cualquier persona que tiene pasta en el banco aburrida y que queráis sacarle un poco de alegría, con riesgo pero un poco más de alegría. Al final nos dimos cuenta justo de eso, que capitalizar el primer token nos iba a costar mucho tiempo y mucha pasta en marketing porque tienes, no sé, es mucha gasolina para tener una base, o sea, un producto barato para que te produzca un beneficio tienes que tener muchos usuarios y eso es marketing, marketing, marketing. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que en cuanto a Asset Standard Management era más fácil tener pocos, pocos, menos, pero con más dinero, digamos. Muy bien. Y nada, bueno. Si queréis interrumpir con preguntas, ¿tenéis alguna pregunta? Sí que hay, sí que hay alguna. Enrique, hay otra por ahí, por atrás también. Xavi, por ahí Quique tenía una, si quieres empezar por ese lado y luego pasamos al otro. Hola. A ver, control, control. Sí, ahora sí, ¿no? No, no, ponte el micro, Quique. A ver, cabina, el micro este no, a ver. Bueno, igual si chillas, te cambiamos el micro. He hecho lo de control de la bruja Lola, pero no lo habéis pillado a nadie. Hola. Nada. ¿Si chillas? Ah, ahora. Este sí, vale. Enhorabuena por la aplicación, me parece brutal, sobre todo porque estáis introduciendo a un mundo cripto todas aquellas personas que no lo conocen, pues dando esa parte de seguridad. Me llama mucho la atención que en un modelo de empresa como tenéis vosotros, todavía seguís utilizando cuentas en participaciones para poder... No le oigo muy bien. ¿Un producto como que tenemos nosotros? ¿Qué? ¿Seguís utilizando cuentas en participaciones, escuchado? Ah, bueno. Pero esto es un tema, sí, es un tema legal. Es un tema por... Sí. Y luego quería preguntaros la parte de custodio. Habláis de que tenéis varios custodios como diferentes exchanges. En la parte de Metamask, ¿qué utilizáis? ¿Wallets fríos para poder custodiar o cómo lo hacéis? Bueno, habíamos probado Credo, hemos probado varios custodios. Lo que pasa es que en el tema de fees, pasa que el custodio te cobra un fee y Metamask te cobra otro por usuario. Y entonces al final lo que estás ganando de rentabilidad te lo está quitando los fees, más el fee tuyo como compañía. Entonces, nos dimos cuenta que a nivel... Es que la infraestructura en ese aspecto está un poco verde y como no tienen muchos... A mí me da la sensación de que como ellos no tienen muchos usuarios, nos están... A los que intentamos probar nos quieren pegar unos palos, no sé, ¿eh? O sea... A los pocos que pueden desplumar No sé si alguien ha probado un custodio y un... Claro, porque al final, claro, si yo... Ellos me cobran 300 dólares por usuario y el usuario gana al mes, claro, se me come todo el margen. Claro. Entonces, por ejemplo, para realizar operaciones grandes ¿qué utilizáis? ¿Un multisign o directamente lo custodio vosotros? Claro, para lo que pensamos para el DeFi cuando... Voy a la parte de DeFi, claro. Exacto, sí, cuando pensamos en el token... O sea, que la gente entrase al token en DeFi, habíamos probado un wallet multisign, que de hecho hay clientes que tienen un asesor o un gestor de patrimonio, entonces eran cuatro personas firmando y habíamos probado wallet multisign. ¿Y os ha dado resultado? Sí, funciona, sí, wallet multisign es algo que... ningún problema. Sí, sí. Vale, nada, era un poco la parte de custodio, entender un poco cómo lo hacíais, aparte de lo que es la parte centralizada, la parte de DeFi poder entender. Ahora lo estamos haciendo de esta manera, que es una forma legal, porque la parte de DeFi la podemos hacer con los custodios, pero nos estamos dando cuenta de que a nivel de fees nos fríen, entonces todavía es muy pronto para... O ellos bajan un poco estos márgenes o nosotros no podemos ofrecer nada... Vale. Y una segunda pregunta, en ponderación a los mercados, o sea, lo que es la inversión tradicional, por llamarlo de alguna forma, en cripto, las top 10 que tenéis, versus la parte DeFi, ¿qué movimientos estáis teniendo? O sea, ¿qué volumen de cartera tenéis por un lado y por el otro? Mucho más centralizado, o sea, mucho más. Muchísimo más, ¿no? Mucho más, porque... Una, porque le das mucho más seguridad a la persona que invierte, mucha más. Por varios motivos, porque la gente todavía no se fía de que tú tienes que tener un wallet descentralizado, no saben cómo funciona, la gente sabe lo que es hacer una transferencia bancaria y está muy familiarizado con eso y para ellos es súper sencillo, pero al final tú una persona que no sabe ni lo que es una blockchain se le peta la cabeza que le digas que sus activos están en una blockchain y que si mañana esa blockchain peta, a mí no me vengas a reclamar nada, ¿sabes? Entonces, es que creo que, no sé, creo que el CTO de Dextools también lo ha dicho, que no sabemos muy bien hacia dónde va todo esto y que ahora yo no sé si aquí hay maximalistas del DeFi, pero yo creo que va a haber KYC más tarde o más temprano. Bueno, no es que creas, es que va a haber. Lo va a haber, lo va a haber, o sea, va a haber, ¿por qué? Porque es que tener unas palabras clave que nadie sabe de quién es propietario eso, luego va a haber muchas movidas de herencias, o sea, a nivel legal se te plantean tantos retos con algo que es aún pseudónimo anónimo, tantos, que dejas al ciudadano muy, muy desprotegido, ¿vale? Porque... Mira, Claudia, ahí una opinión, o sea, va a haber que voy a decir por tema de mica, pero incluso los proyectos, o sea, solo se van a poder salvar de no tener KYC, los proyectos súper descentralizados que no tengan detrás Venture Capital tampoco, porque un VC te va a decir, mira macho, aunque no sea obligatorio, mete KYC, que estamos detrás de los socios y al final somos los últimos responsables legales detrás y nos la podrían meter tarde o temprano, ¿no? Entonces... Puede ser un soft KYC donde si lo hacemos bien, si lo hacemos bien, van a ser unas credenciales donde según la DAP donde te conectes, te va a pedir unos datos u otros y va a haber un control mayor de la identidad y de los datos que tú compartes y va a ser tu identidad, no va a ser ahora de las redes sociales de tu identidad es dueño Facebook, Instagram y Twitter y si ellos chapan te quedas sin identidad digital, digamos, ¿no? por resumir un poco. Fenomenal. Había más preguntas por el lado, el micro, Xavi, por atrás también y por ese lado había... Vamos bien de tiempo, o sea que tendremos preguntas para todos. Hola. ¿Se oye? Sí. Como habéis pasado de DeFi al usuario digamos adinerado, centralizado, vago, menos estudioso seguramente, ¿qué facilidad de interactuar este usuario tiene para pasar de un fondo indexado? Tipo los 10 primeros de Bitcoin. ¿Puedes hablar un poco más alto que no te escucho? ¿Qué beneficio tiene el usuario? ¿Qué facilidad tiene para cambiar un usuario de un fondo al contrario, aquel que has enseñado antes, el Edge? El que entra con Fiat y hace una transferencia y si luego quiere cambiar de producto de un fondo a otro. Ahora de momento lo tenemos que hacer nosotros, pero o sea, nuestro próximo desarrollo de tech es que tú puedas vender un producto y comprar otro. Vale, que te puedas anticipar porque dices ahora parece ser que están tirando una serie de bombas o algún ruido que pueda hacer cambiar radicalmente los mercados que te puedas pasar de una a la otra. tú puedes pasar algo más riesgoso y porque ves que el mercado está muy alcista pues me meto en algo más riesgoso porque sé que tal y como está el mercado tan alcista me meto tres meses aquí y luego me salgo. Muy bien, ¿y la posibilidad de generar en paralelo lo mismo en DeFi para que los que estamos aquí en general pudiéramos invertir? ¿De generar el...? En DeFi. ¿Lo mismo? Sí. Claro, eso es un reto, eso es un reto hacerlo en DeFi. Ahora mismo no podemos nadar y guardar la ropa. No pueden coexistir los dos modelos y yo elegir cuando entro en la web para mí sería ideal que fueran NFTs y tú pudieses incluso hacer en un mercado secundario vender tu NFT. Eso es la leche pero también dentro de unos años cuando el usuario entienda es que es muy pronto para un producto tan sofisticado como eso creo que es muy pronto. Sí, tendría un mercado muy pequeño, unos assets and management se me quedaría muy corto. Eso es, ese es el tema. Yo sé que hay muchos usuarios en DeFi pero en los assets and management tú piensa que el mercado financiero son miles de billions en todo el mundo. Si me quedo en DeFi me voy a limitar a esto. Entonces sí, de momento, de momento, en unos años no lo sabemos pero de momento la realidad es esa. O sea, cuántas wallets hay y cuánto dinero hay en DeFi. Y cuánto usuario de DeFi está dispuesto a no hacerlo él para que lo hagas tú. Bueno, eso es otra cosa porque se supone que el DeFi en principio es que... Vas haciendo una tarta cada vez más pequeña, ¿no? O sea, los AUM, los activos and management del mundo normal son trillions. Trillions. Los del mundo DeFi son billions o o muchos dinero y la gente dispuesta a contratar un producto para que se lo haga un tercero mucho menos. Acabas reduciendo lo más. Entonces al final como su modelo de negocio se basa en FIS claro, no justifica, ¿no? Claro, yo con el modelo de negocio de un pequeño... Que de hecho el modelo de negocio es que el FIS cada vez sea más pequeño o tengo muchos asesos en der management o no funciona. Sí. En ese sentido, por ejemplo, instalando las distancias indexa hasta que ha tenido mucho aún no ha sido nadie. Ahora está gestionando ya mucha pasta y van a salir a bolsa ahora y bueno, una valoración de escándalo pero bueno, su modelo se basa en eso. Muy bien, gracias. De nada. Otra pregunta, Xavi, había por atrás. Que he visto antes una mano por ahí, sí. Preguntas técnicas, ¿no? Que yo no soy la CTO, ¿eh? Algo sé, pero... Hola, buenas. Bueno, era realmente que por la parte de DeFi, cuando empezasteis con... Elegisteis a utilizar Set Protocol, ¿qué os llevó a elegir ese y no otros protocolos como Balancer? ¿Qué os llevó a...? A elegir Set Protocol o Token Sets para generar toda la cesta y no Balancer. Eso le preguntaremos a Luciano Insúa que es mi CTO, pero creo que Token Sets es muy fácil, o sea, es súper, súper sencillo. Además, nosotros conocemos a Alex que es uno de los fundadores y estábamos en línea directa con él todos los días hablando de qué problema tenéis, os ayudo con esto... Bueno, igual es una decisión de Luciano, pero no sé cuáles fueron realmente los motivos. Supongo que la facilidad, porque es como un WordPress de tokens, de hecho, y supongo que también la amabilidad que tuvieron ellos a la hora de facilitarnos el construir algo. Vale, gracias. Yo tengo una, me voy a inventar un nuevo término, tengo una contrapregunta, pero no a Claudio, sino a uno de vosotros. O sea, uno de vosotros ya tiene que ponerse un poco... ¿Cómo está? Y se la quiero hacer a Fernando, Fernando de DPO, ¿vale? Xavi, una pregunta, una pregunta impulsada por mí. Pero, bueno, Fernando de DPO, DPO es el despacho que nos lleva toda la parte jurídica y la inscripción en el Banco de España, por ejemplo, de Turing Labs y luego toda la parte jurídica del Launchpad. Entonces, bueno, aparte de ser amigos y súper profesionales, Fernando, yo quería escuchar tu opinión sobre todo este mundo. Hemos hablado muchas cosas que seguro que tú tienes información, no sé si privilegiada, Pero, Mika, custodia, qué guay sí, licencia, ¿no? Tal, ¿cómo lo ves? Yo estaba pensando en las 40 millones de direcciones IP que tiene Dextools. Esa es una información valiosísima para Hacienda en un futuro. pero efectivamente, ¿no? Yo creo que el entorno de EFI, y ya lo has dicho, ¿no? Cuando salga Mika, ¿qué va a ocurrir con Mika, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con toda esta jungla, ¿no? Para mí es el oeste americano el de la identificación imposible del usuario y la imposibilidad de poder identificar quién está detrás de ese ordenador, de esa máquina, por eso el entorno de EFI es así, ¿no? Y es inabordable prácticamente, ¿no? Por parte de gobiernos, de estados o de cualquiera. Entonces, yo evidentemente como buen abogado siempre pienso que todo está por la identificación, ¿no? Y por el cae huel sí y pagar tus impuestos y ser una persona pues que tienes que integrarte, ¿no? Dentro de la realidad. coincido con Claudia que hay que pasar por el cae huel sí o no, a lo mejor no quieres pasar por el cae huel sí o quieres seguir en tu entorno a EFI pero luego habrá un momento en que tendrás que sacar tu... Pero al final empresas como Common Sense, que ya tiene inversores profesionales, va a ser muy difícil intentar mantener la bandera libertaria, ¿no? De no que huel sí, no nada, obviamente por simple protección al accionista, ¿no? Sí, pero yo creo que los brazos de los gobiernos y de Hacienda son inescrutables, ¿no? Llegará un momento en que tendrás un poco que rendir cuentas o pedir o ser transparente, ¿no? Con tus ganancias, con tus... Y al final es así, yo creo que cada vez cuando el movimiento va a ir más hacia intentar regular este mercado y el mercado de EFI es imposible, ¿no? El sector de EFI es imposible regular, la SEC está en contra, Mica, ni lo toca y, bueno, pues va a seguir, ¿no? Pero como siempre, la verdad es que todo esto siempre ha existido, ¿no? El underground de Internet siempre ha existido, ¿no? Y, bueno, pues el entorno de EFI lo que pasa es que, pues bueno, yo creo que es imparable, o sea, es algo que es imparable y, bueno, ¿cómo podrás realmente justificar que tú tienes una ganancia obtenida en un entorno de EFI y luego te quieres comprar un piso que te vas a Armenia, a comprar el piso en Armenia, me comentaban ahora un compañero, ¿no? No te piden fondos, origen, ¿no? O quieres estar en tu españita con tu casita, con tu gente, con tu cañita, pues es una decisión, ¿no? Pero claro, tienes que pagar el 25, el 26, ahí está Jesús, ¿no? Que nos puede identificar qué implicaciones tiene, ¿no? Ganancias de patrimonio, ¿no? El puesto sobre ganancias patrimoniales. Al final es así, pero si lo entras de un entorno de EFI justifica de dónde lo has traído, de dónde has hecho, en qué pool, muy bien, con qué wallet. Yo creo que otra cosa es si te quedas dentro de DeFi, si tú quieres comprar cosas, activos, una tierra en Decentraland, o sea, un token, pues hazlo con tus tokens y no tienes que salir al mundo fiat, pues no vas a declarar una ganancia sobre patrimonio, pero si tú quieres con tus rendimientos de cripto, hacer cosas en el mundo de los assets, bueno, activos reales que dicen, ¿no? Que vas a tener que pasar por Hacienda, obviamente. Está claro. ¿Alguna pregunta más? Sí. Por aquí. Tenemos más. Tenemos. Voy de un lado al otro. Pues al lado. Al gran Carlos Salinas, ¿no? Hola, sí. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Sí, yo quiero un poco, dijéramos, ir en esta dirección, ¿no? O sea, sí que somos un poco pesimistas. Os cuento un poco, yo soy banquero, llevo toda la vida trabajando en banca tradicional. He sido hasta, durante los últimos 12 años, director de riesgos de una entidad financiera y desde hace cuatro meses estoy montando el área de digital assets dentro de un banco tradicional, ¿vale? Y básicamente, el enfoque institucional que le vamos a dar a esto es exactamente como cualquier otra cosa que ya existe. Es un asset class más, es un pilar más, es un nuevo producto, es transversal. En el banco vamos a necesitar gente contables que sepan contabilizar activos digitales, gente de back office que sepa liquidar, gente de front office que sepa tradearlo, pero al final nosotros lo vemos como un asset class en el cual, en el momento en que esto madure, pues igual que hoy ponemos un 30 en equities, un 50 en bonos, pues pondremos un 10% en estrategias de activos digitales. Bien serán a través de índices, bien serán a través de... Pues te doy mi tarjeta y hablamos. Bien a través de, dijéramos, pues exposición directa, ¿no?, de los clientes. O sea, yo vengo de Andorra, ¿vale? Ya sabéis, Andorra pues está haciendo un paso de gigante a nivel regulación. Tenemos una ley aprobada de hacer, entró en vigor el jueves, de hecho, se adelanta Mica en dos años. Tenemos la posibilidad de hacer cosas bastante interesantes y poder ser una plataforma de pruebas importante en ese aspecto, pero básicamente sin perder el norte. Al final, aquí, trazabilidad de fondos, origen, etcétera, es fundamental. Nosotros, bueno, como ya sabéis, Andorra pues atrae de los últimos dos o tres años. Tenemos una comunidad cripto brutal, tenemos una comunidad de creadores de contenido brutal y básicamente es gente que tiene cripto y es gente que nos entra por la puerta todos los días y nos presenta su situación. Oye, y da mucha lástima muchas veces, pero es que no puedes cogerlo. O sea, te da gente con auténticas barbaridades de pasta, con auténticas historias de éxito brutal, ¿vale? Gente de invertir 5.000 y tener 20 kilos, tal cual, y no puedes cogerlo porque no son capaces de explicar de dónde ha salido. Nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos sobre todo en eso, en los forensics, analytics, pues antes ayer tuve una call súper larga con China Analysis para ver cómo podemos empezar a trabajar juntos. Al final, es un poco eso, al final, tener en cuenta que esto tiene que ir entrando poco a poco por los raíles tradicionales y un poco por poner cifras un poco más exactas de lo que estábamos comentando. O sea, ahora mismo el mercado cripto, total, todo, según CoinMarket, cap, estamos hablando de son 800, entre 800, un trillón, más o menos, give or take. ¿Alguien sabe decirme cuánto es la deuda estudiantil de Estados Unidos? 1,7 trillón. O sea, la capitalización de las bolsas totales se acerca a los 200 trillón. si añadimos renta fija de gobiernos, etcétera, nos vamos a los 500, 600 trillón de mercado. O sea, a ver, Terra Luna, todos lo conocéis. Terra Luna se lo carga un hedge fund con el presupuesto que tenía para las cenas de Navidad. O sea, tal cual. 300 kilos tumbaron todo un protocolo que valía billions. al final, el concepto es brutal y justamente dejaré una frase aquí en el aire que es que dijéramos esta tecnología ha venido a salvar al sector financiero tradicional y esto va a ser una realidad y lo vamos a ver en los próximos años. Carlos, pero perdona, esa visión que tienes ojalá que la tuviera más gente en tu sector porque es la leche. Es mi trabajo realmente también ir dando esta... No verlo como una amenaza, ¿no? No, en absoluto. Nosotros tenemos un... Ni de coña, es nuestra salvación, Miguel. O sea, los bancos que no vean esto pasarán al olvido. Yo también creo esto. Y yo creo que a 10 años vista habrá una fina línea entre tech y banca. O sea, será una cosa muy fina. Pero sí que es verdad que ese trust, esa... Dijéramos, un poco que representa un banco, ¿no? Representaba o el sector financiero, regulación, normativas, tal, tal, ¿qué representa? Representa, dijéramos, una seguridad. Se han hecho cosas mal, lo que tú quieras, pero en principio, dijéramos, si mañana desaparece toda la cripto, sí, alguno se puede pegar un tiro, pero en general el mundo sigue rodando. Si todos los pilares con los cuales se sostiene la sociedad, y uno de los principales pilares es la banca tradicional desaparece mañana, realmente volvemos a la de piedra en muchos aspectos, ¿no? Entonces, hay que poner todo en consonancia y creo que el win-win aquí es colaborar, entender, trabajar e intentar, dijéramos, acomodar estos modelos tan disruptivos a algo que realmente pueda ser escalable y que el común de los mortales pueda llegar a utilizar en el futuro. Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos un business angel que viene de banca privada que nos manda, no voy a decir quién, para que no, pero que nos... Ellos ya están ofreciendo, educando a sus clientes en este tipo de activos, ¿no?, de activo digital y nos va diciendo, mira, ya estamos educando al cliente, les mandamos PDF, les mandamos, ¿no?, él trabaja para una banca de Suiza y se metió en nuestro proyecto precisamente porque quería aprender, porque veía que son un tipo de producto que se lo quiere ofrecer a sus clientes y no ahora, dice, claro, me va a venir el cliente, me lo va a pedir y yo no voy a ser capaz de decírselo, ni explicarse, ni ofrecerle nada y se va a ir con otro y voy a perder ese cliente. Entonces, necesito formarme y necesito tener algo que ofrecerle que, bueno, ya le diré que estamos muy incipientes y que hay X riesgos, pero él sabrá que existe este riesgo, o sea, con todo el conocimiento y la transferencia que haremos, ¿no?, pero lo ven y al final yo creo que es una transferencia de valor, o sea, lo que decía antes de una economía tecnológica o un dinero tecnológico, ¿no?, que sucederá, se repartirá más entre Internet y entre el mundo de activos reales, ¿no?, habrá con todo el rollo de los metaversos y tal, pues es que igual vamos a vivir un mundo de, como dicen, no sé qué realidades virtuales, ¿no?, pues tendrás tú tú y yo, Miguel, del mundo virtual que usará tokens y tú y yo de aquí que se va al bar y paga una caña con un euro. Sí, hombre, ahí, Carlos, ya pasamos al siguiente o seguimos, lo que me mande Caro desde Cabina y Mario, pero, claro, tú estás en un país muy pequeño y el Banco de Andorra, el Banco Central de Andorra, habrá, no sé si hay una entidad. No existe, no existe. No existe, pues fíjate, ni existe, ¿no? O sea, iba a decir, os llevaréis muy bien la banca con el Banco Central, pero ni existe banco, pues la leche. Pero, claro, yo creo que en España, o sea, yo soy muy optimista también en ese sentido y, por ejemplo, creo que muchos lo sabéis y nosotros el año pasado formamos, bueno, de hecho este año, empezamos a finales de año, pero terminamos este año, formamos a la cúpula directiva del Santander y hicimos un bootcamp de DeFi específico para ellos. La gente que está por debajo de Ana, ¿vale? Muchos VPs y directores generales y tenían muchísimas ganas de hacer cosas. Lo que pasa es que están con las manos atadas por el Banco de España y por la regulación de aquí. Pero tenían muchísimas ganas. Y por un tema de reputación, porque se las han pillado mucho con productos que ofrecían en el pasado y la banca tiene que ir con mucho cuidado con lo que ofrece. Esto nos lo dijo también un banco bastante grande, uno de los top 5 bancos nacionales que habló con nosotros también, porque con su visi querían invertirnos, pero no les dejaron desde el banco porque era una cuestión reputacional. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, el contrapunto contra eso es que yo todas las semanas recibo informes de research de 50 páginas de los Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs de turno, ¿vale? Esos son muchísimas horas de trabajo, muchísimos recursos, muchísima mente financiera. Mente financiera volcada a este segmento y el día que uno de esos cuatro diga toca correr, van a correr como la bicha. Y eso es así, eso es una realidad porque ya ha ocurrido siempre. Los derivados, los derivados, los 90, hostia, esto, bueno, ahora, ¿quién no hace derivados en la banca financiera? Un cuatrillion que mueven cada año. Lo que tengo que decir es que al final ¿quién empieza? Empieza empieza por ahí, ¿no? Empiezan, dijéramos, siempre en todos los segmentos, en todas las industrias hay líderes, hay followers, ¿no? Los líderes están ahí ya, los líderes están haciendo unas, o sea, se están posicionando de una manera brutal y bestial en el segmento, es decir, que cuando a veces hablamos con gente más nativa cripto, Que piensa que los bancos son una cosa casposa ahí y que no se enteran, en absoluto, o sea, dijéramos, debajo del capó se está haciendo muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, para que, pero, y es lo que te digo, para mí, yo lo que veo realmente, o sea, mi visión endgame es que dijéramos, los activos tradicionales se van a digitalizar y para mí el endgame aquí está que el gran negocio de la banca tradicional va a ser la custodia de activos digitales, ¿pero por qué? Porque los activos tradicionales son muy escasos, bonos, equities, cash, punto, eso se digitalizará y aparte tendrás todos los mercados privados que se tokenizarán, todos esos modelos de tokenización yo les veo una adopción masiva a futuro y ¿dónde vas a tener que tener esos tokens custodiados? ¿Qué mejor sitio que tu banco? ¿No? Que puedas incorporarlo en otros productos financieros que te puedan servir de colateral para una hipoteca, que te puedan servir no sé. Sí, ¿entiendes? Nosotros vamos a hacer como una prueba con un banco de nicho muy pequeñito que hay aquí en España que quiere empezar, ha hecho como un test ha sondeado a sus clientes a ver qué les parecía este producto y vamos a ver, estamos en un tema de due diligence y tal, pero la idea es que ya lo ofrezca. Es un banco pequeño, tienen 20.000 clientes pero bueno, esto es un deal para nosotros muy importante si realmente vamos adelante. Bueno, Claudio, un fuerte aplauso por favor para Claudio Agiraldo. Venga, y vamos a pasar a cabina, cabina Mario Caro, vamos a ver cómo vamos, Xavi, con el tema del hashtag Tutelous Day. Joder, qué desgraciados que sois, yo el primero todavía. Bueno, eso no... Pero si lo único que hago es retuitear un poquito. Tenemos más de 260 y pico tweets, míralo aquí, 256 tweets con el hashtag Tutelous Day desde que ha empezado el día y ahí vemos un time frame de cómo hemos ido empezando en función de cada ponencia. Ha habido mucho comentario en esta última ponencia de Claudia, ha gustado muchísimo y también Miguel se han compartido por las redes un NFT que han hecho tú y yo del taller de creación de NFTs y también vemos el taller que tenía mucha fuerza de Mari Carmen, creo que era el taller donde más gente se estaba apuntando. Bueno, a ver qué nos cuentan luego, ¿no, Xavi, de Mari Carmen? Fenomenal.